buenas a todos compañeros y amantes de la pesca aquí estamos señores un día más el día 1 del 2023 y bueno como estoy preparando unos vídeos y hace muy mal tiempo porque la verdad que aquí en canarias tenemos un tiempo nefasto os quiero poner más o menos un cuarto de hora del que creo que fue el mejor día del 2022 fue un día que estaba junto a manuel y javier llegamos a un pesquero y nada más llegar al pesquero resulta que vimos pues no quiero exagerar como más de 400 metros de pescado comiendo por todos lados por todos lados era una exageración y aquí os quiero dejar un poquito algunas de las capturas porque ese día entre los tres sacamos más de 200 capturas os lo puedo asegurar pero particularmente yo cuando ya pasé de las 100 capturas captura y suelta por lo menos el 99% ya paré de contar imaginaros cómo fue el día de espectacular y aquí van a ver que es lanzar y cae el jodido señuelo y picada o sea un espectáculo y bueno señores así que ya sabéis este vídeo no tendrá final esta es la intro os pongo las luchitas y espero que el vídeo os guste y feliz año nuevo señores hasta luego aquí está míralo y hostia o ha dicho 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 wow es un cacharrito guayos qué pasó guayos guayos hermano guayos hermano guayos 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 hermano qué pasada que exageración de galana qué exageración de galana señores miren esto y miren mi mano es qué barbaridad guayos 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 o puede ser la gana grande sí otra cosa yo te dejo a ti y pongo la oreja es para picada fallida picada fallida aquí lo tengo sí señor sí señor vamos vamos se soltó tío y tenía buena pinta de buen pescado no mueva la caña y ese lance madre ni me quiero imaginar esta marea llena si a marea vacía así a marea llena esto tiene que ser la odisea tiene que ser vamos buen taruguito y para afuera ahí 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 esa zona buena coño y míralo este sí este sí merece la pena creo que sí a ver no es otra galana crees que hay tres millones de galanas hay no ni menos ni me lo imagino ni me lo imagino yo quiero lo que se está comiendo la calana eso lo que quiero yo acá se lo soltó cuidado hola vamos picada te sacó picada vamos vamos sarco otra galana madre yo no sé ni cuántas he sacado ya cuidado ahora míralo yo este sí ah qué putada yo yo dios niño este sí pinta bien qué es esto o está robado ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo un buen tarugo un buen tarugo míralo robado ya decía yo todavía nada venga que te está perdiendo una acción de loco aprovecha que estas cosas pasan muy pocas veces en la vida me parece que no se lo hagas no se lo hagas no se lo hagas no se lo hagas epa epa dios hostia nos agarró de milagro míralo míralo Hombre, como que es un Mira, mira, mira Callarro Callarro, mira, mira Uah, señores Callarro, me comí un callarro Mira, no No Se soltó Mira, otro, otro 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 callarro, no sé lo que Uah Uah, que es esto, tío Dios, galanar Dios Uah, hermano Que es esto Que es esto, esto es la Galanosaurio, tío Guas Mira, lanza recto Y toque de puntera pequeño Mira todo lo que abarcamos Aquí Buah, mi madre Epa, epa Eh, eh Estos callarro Callarro En serio, en serio No, no No, no, lo tengo, lo tengo Se me soltó, tío Aquí tengo otro Se me sueltan, tío Aquí está, aquí está Aquí está, vamos Está nadando hacia mí No No, tío No, no, no Hermano Aquí está Aquí está Está bueno, eh Tiene El mío está nadando Hacia mí Mira, yo Yo, cabrón Lo viste Manu Fua, mira Esta galana Hermano Mierda Míralo Aquí, aquí, aquí Aquí lo tengo Puedes, puedes, puedes Y la galana Mira Tienes que ver Las que hemos trancado Mira esto Mira Yo Dale, papi Yo Es un callarro Yo ¿Qué? Perrey 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 Yo No Controla, controla Controla Levanta así, así Así Mira, ahí la tienes Tienes que ver Tienes que ver Dios 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 Vamos Míralo Dios Hermano, mira esto Tienes que ver Tienes que ver Una valla gorda Una valla gorda Tienes que ver 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 Tienes que ver